Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 54, versos 1 al 10 Alégrate tú la estéril que no dabas a luz Rompe a cantar de júbilo Tú que no habías sentido los dolores de parto Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada Dice el Señor Ensancha el espacio de tu tienda Despliega sin miedo las lonas y alarga las cuerdas Clava bien las estacas Porque te extenderás a derecha y a izquierda Tu estirpe heredará las naciones Y poblará las ciudades desiertas No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte No te sonrojes, pues ya no te afrentarán Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes Y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez El que te creó te tomará por esposa Su nombre es Señor de los ejércitos Tu Redentor es el Santo de Israel Será llamado Dios de toda la tierra Como a una mujer abandonada y abatida Te vuelve a llamar el Señor ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios Por un instante te abandoné Pero con inmensa misericordia Te volveré a tomar En un arrebato de ira Te oculté un instante mi rostro Pero con amor eterno Me he apiadado de ti Dice el Señor Tu Redentor Me pasa ahora como en los días de Noé Entonces juré que las aguas del diluvio No volverían a cubrir la tierra Ahora juro no enojarme ya contra ti Ni volver a amenazarte Podrán desaparecer los montes Y hundirse las colinas Pero mi amor por ti No desaparecerá Y mi alianza de paz Quedará firme para siempre Lo dice el Señor El que se apiada de ti Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Y con qué misericordia y bondad nos trata Dios Que nos dice Mira voy a olvidar Tus pecados de la juventud Y no quiero que los vuelvas a recordar Y si por un instante o por un tiempo Yo te abandoné Ahora con inmensa misericordia Vuelvo a ti Así que Dios A pesar de un pasado De pecado Y a lo mejor en que se vivió un momento de tristeza Un tiempo de tristeza Por ese pecado Dios dice Mira yo vuelvo a ti Quiero perdonarte Quiero renovar mi alianza de paz contigo Y aunque pasen muchas cosas desagradables en la vida Mi alianza de paz contigo Queda firme para siempre Así que estamos ante un Dios misericordioso Revisemos nuestro pasado Negativo Confesemos Y no volvamos a caer en el pecado Y disfrutemos de esta alianza de paz De alegría De Dios para con nosotros Amén ¡Gracias!